Martín Garrido Nació en Córdoba en 1974 En su historial resaltan 13 títulos provinciales Ganador de 20 carreras como amateur en España Entre los años 1996 y 1999 10 años como ciclista profesional en el circuito europeo En donde obtuvo 21 victorias profesionales Primer ciclista argentino en ganar una carrera Una carrera profesional en el año 2000 Una etapa en la Vuelta a Galicia Representó a la Argentina en 7 campeonatos del mundo Y 3 vueltas de España Campeón argentino en vueltas puntables en sexta categoría En Córdoba en 1990 Ganador del Tour de San Luis en Argentina en el año 2008 Ex director técnico de la selección argentina de ciclismo en ruta Martín Garrido ¡Gracias! ¡Gracias!